saludos amigos bienvenidos nuevamente al canal el canal de la comunidad del bonsai en guatemala como ustedes saben hemos iniciado una serie de vídeos en las cuales he mostrado todos los trabajos de bonsai que he venido realizando hasta la fecha y pues se toca ahora a trabajar el último la última plataforma como ya sabrán ustedes los tengo divididos en tres plataformas y la otra vez me preguntaban que en relación del abono porque yo decía en el primer vídeo que los tenía divididos en base a las necesidades de luz y a mi posibilidad de abono pues fíjense que hace algún tiempo empecé a trabajar con fertirriego para los que no saben qué es el fertirriego por aquí vamos a dejar un enlace en el cual explicó qué es el fertirriego y estaba haciendo fertirriego con todos pero primero pues es muy cansado y segundo es muy caro entonces decidí cambiar la situación y todos los que son pre bonsai los abono ahora granulados y sólo los que ya están en maceta de bonsai los trabajo con fertirriego porque creo que funciona mejor este tipo de situación en cuestiones de practicidad y también de economía entonces esa es la situación por el cual los tengo divididos de esa manera y básicamente en esta plataforma tengo todos los que son pre bonsai todos los que están en cultivo en cajas en baldes grandes en algunos baños en algunas macetas plásticas grandes y es lo que vamos a ver el día de hoy acompáñenme bien esta es una plataforma que se encuentra en alto y al nomás subir las las gradas encontramos este ciprés rígida estilo cascada que también lo trabajamos en él en el canal de los que nos alcance vamos a estar poniendo los enlaces de cuando los trabajamos y este es un árbol de campeche o tinto que se da en la región de campeche y el petén es un familiar de los de los brasil y aquí tenemos una ceiba pentandra ahorita como la pueden ver está totalmente sin hojas pero se llena más o menos a partir de mayo aquí tenemos un diego un ligustrum diego que es un mini lo que sucede es que los perros también le quebraron la maceta y esperando a que sea la época de trasplantes para sacarlo y reparar la maceta mientras tanto lo tenemos por acá siempre dentro de estas estas mulo de gradas tenemos este servío que está muy bonito ya miren el grosor que tiene y el tamaño de las espinas es un árbol que a pesar de que muchos dicen que no es apto para bonsai a mí me gusta mucho y yo creo que lleva un buen camino tiene ahí un movimiento y por aquí tenemos un asiento de suegra miren ustedes qué lindo porque está iniciando su floración es una belleza y está este pues a mí me gusta mucho luego tenemos un pino nacional este es un pino caribe si mal no recuerdas un pino caribe porque es que a veces se me confunden un poquito las las variedades tenemos una ixora que se recuerdan ustedes que en el primer vídeo les mostraba mis ixoras que que puse en el suelo para para ver si generaban un buen crecimiento y no ha sido posible miren la hoja de esta es verde y está todo el tiempo está con flores y es una maravilla ver todas las flores de 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 esta ixora que de pronto por ahí ya merece una supoda por acá tenemos un árbol de de olivo creo que no se logra distinguir muy bien este fíjense ustedes que le quité cuando lo trasplanté le quité bastante materia orgánica este estaba con el con el maestro jorge palacios y le quité más materia orgánica de la que tenía el lg casi que no me recuerdo ahorita las proporciones pero creo que a partir de ahí ha dejado su producción no 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 le ha ido muy bien con con ese sustrato algo está pasando con él he estado tratando de de averiguar qué es lo que está pasando porque no desarrolla muy bien por aquí tenemos un par de jaboticabas también que son que son unas jaboticabas minis también estas estaban con él con el maestro jorge jorge palacios y pues yo las he dejado crecer un poquito para que engruecen su tronco pero un día de estos le vamos a dar ya su su primer modelada porque creo que ya el tronco ya está en las condiciones como para dejarla mini verdad porque si no sería otro tipo de árbol y la verdad es que no es mini el nombre sino que es como shogin o mame verdad el tamaño que vamos a utilizar por aquí ya este lado arriba de las está la exora y por aquí tenemos nuevamente el árbol de olivo tal vez por aquí se logra ver un poquito mejor que que no logra llenar a cabalidad a pesar de que está con su con este está con fertirriego verdad pero ahora le vamos a poner un poquito de granulado también para ver qué que sucede y aquí están mis bugambilias que todavía les hace falta que que floreen a cabalidad y les comentaba que más o menos en abril comienzan a florear están en cajas de crecimiento ya las cajas ya se están destruyendo un poco porque tienen más o menos unos tres años pero estas cajas todavía se 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 reparan lo que pasa es que se le fue donde están únicamente pegadas verdad y eso no es algo que no se debe hacer y por acá tenemos un ficus que tenemos todavía en en fase de cultivo en una caja y este es un ficus laurel de la de la india algo que se me olvidó comentarles la otra vez es que hicimos un vídeo donde estábamos trabajando las distintas variedades de ficus a través de sus características vamos a dejar el enlace por aquí para que ustedes puedan ver ese vídeo es interesante porque trabajamos creo que 11 o 12 variedades de ficus que son las que hay por acá en este lugar vean el grosor de de este al final es un árbol que no le he decidido entrar a su diseño está totalmente en crecimiento pero creo que ya es importante empezar a seleccionar ramas o ver si se va a dejar como tipo escoba verdad pero es algo que vamos a decidir más adelante en esta parte de aquí tenemos un par de juníperos todavía este es un un tanuki que va a ser algo estilo literati pronto lo vamos a trabajar también tenemos este otro que es junípero caizuca que está en caja que todavía no lo vamos a quitar de esa caja y otro tanuki que es un junípero caizuca les decía que es un junípero caizuca en tanuki y es el primer tanuki que yo realicé tiene muchos errores pero a mí me gusta y es parte de la historia verdad al final creo que los errores son son frecuentes en cuando uno inicia y más tratando de de hacer un tanuki por aquí tenemos otra jabuticaba creo que esta plataforma también es de algunos árboles olvidados verdad pero eso es lo que sucede cuando uno tiene muchos árboles y es algo que no debe uno de hacer llenarse de tanto árbol porque al final no puede trabajar todos pero bueno ya los tenemos y ahora poco a poco ahí vamos saliendo aquí tenemos algunos otros pinos también estos también son pinos caribes y mal no recuerdo tenemos por aquí este árbol que lo trabajamos con el maestro rodney martínez en el en el taller del 20 de octubre y es un calistemo rojo un calistemo vamos a hacer una actualización porque tengo todavía rezagados hay unos vídeos de cuando lo trabajamos y cómo está en la actualidad porque yo verdaderamente pensé que este árbol se iba a morir aquí tenemos un olmo chino en una caja de cultivo y y por este lado tenemos vamos a ver a mí me gustan mucho las especies me gusta la cocina que tenemos un poquito de orégano y para las infusiones tenemos una menta jamaica que le llaman que es muy buena para el dolor de estómago vamos a ver vamos a retirar un poquito y tenemos por acá un buxus carlandi está todavía en colador sobre un contenedor aquí tenemos esta piracanta que fue con un árbol con la que iniciamos los vídeos en el en el canal también tiene su historia fue la primera que que trabajamos esta piracanta y tenemos este junípero caizuca pendientes también de trabajo pero este está en crecimiento entonces este está el que sí está pendiente de trabajo es este este junípero ciprés pinchón que lo vamos a trabajar un día estos que es un trabajo como para literati aquí dejamos que cayeran algunas ramas no sé si me voy a quedar con las dos yo creo que sólo me va a quedar con una no sé si con esta o con esta pero ahí vamos y por aquí tenemos otra menta jamaica mis orquídeas miren cómo están floreando de bonito vamos a tratar de apurarnos si no nos va a agarrar la noche una sale a de las nacionales y por aquí uno de los árboles que se presta muy bien para el bonsai que son autóctonos de la región y este es un árbol de huachipilín ahorita pues no lo he podado ya necesita trabajo pero pero de lo que me encanta de este árbol es el craquelado de su corteza miren ustedes qué corteza tan bonita ya lo hemos trabajado en el taller en el canal perdón por aquí vamos a poner un enlace si nos si nos alcanzan las tarjetas y aquí tenemos uno de mis árboles consentidos pero que hoy está en el olvido es un olmo un olmo chino para que se den una idea de todos los que nos faltan vamos a hacerlo un poquito más más rápido estos son unos dos san jose que están aquí en proyectos y este es el brasil que trabajamos también con el maestro rodney martínez en el en el en el taller lo tenemos ahí que esté tirando fuerte con sus con sus ramas otro tanuki que tenemos aquí medio abandonado porque verdaderamente la madera nos defraudó la madera ya se pudrió entonces la madera el tanuki entonces no sé qué vamos a hacer con él todavía eso creo que me desilusionó por aquí tenemos un pino que es un pino enano pero no sé si me va a servir para 11 creo que no pero pero ahí está un granado y este es un árbol que por un momento pensé que era una ceiba y después me di cuenta que es un árbol de palo blanco de estos que tengo que están por acá verdad miren qué elegantes y ese cayó acá germinó dentro de una maceta de pronto pensé que era una que era una ceiba que había desquejado pero pero no y la lambré y ahí ahí va no sé creo que lo voy a sembrar en la tierra muy pronto un ficus que hace nos está levantando después de haberlo alambrado aquí tenemos un amate y creo que tiene algunos problemas de cultivo vamos a ver qué le hacemos en estos días y por aquí tenemos unos proyectos que son de unas cazo harinas y creo que nos ha ido muy bien con ellas y éste le generamos un pequeño movimiento y éste trabaja muy bien sus 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 acículas está que es como el pino nacional verdad y tenemos por aquí un árbol de tamarindo por aquí tenemos algo del trabajo de las portulacarias que les que les comentaba toda esta parte de acá sólo hay de colado por ahí un romero verdad pero de ahí todas son cultivo de portulacarias tenemos esta que es una y una jacaranda verdad a pesar de que hay quienes dicen que las jacarandas no se trabaja muy bien pero vieran que está creo que me ha ramificado un poco miren este que tenemos por aquí es un flamboyán y este es una llama del bosque que no sé qué hacer con ella porque es verdaderamente este que invasiva y este me gusta mucho este es un timboque que está ahí como en media cascada le vamos a poner su una sumaceta en este año aquí tenemos un brasil este me lo dio don edgar cabrera también un pequeño brasil ahí está en crecimiento y aquí tenemos este clavel este no es para no es para bonsai pero aquí está también verdad tenemos un ficus retusa que tengo le quite todo el asiento a esa maceta que está arriba porque quiero hacer con él un un ficus sobre roca miren el movimiento que tiene tenemos un ficus natasha que está en un colador pero se me fue ya no sé qué voy a hacer con él también y aquí tenemos este guachipilín también que es una especie de guachipilín un tanto distinta a la que ya tenemos allá o este es muy joven que no ha no ha craquelado todavía su su corteza no lo sé este también se los presenté la otra vez que todos ustedes me dieron opciones de qué hacer con ella tenemos una salvia también que es como crece y es invasiva por aquí tenemos otro timbo que este timbo que ya no lo logramos ver aquí por por acá tenemos un ficus matapalo y aquí tenemos otro otro ficus que este lo hicimos literati también lo trabajamos dentro del dentro del vídeo dentro de los árboles autóctonos tenemos este caulote también que se trabaja muy bien y este banta negro que también está un poquito olvidado lo tenemos que trabajar un día de estos aquí tenemos mi sábila miren cómo está floreando la sábila y otro natasha que este está en una maceta pero miren ya hasta se comió la tierra la maceta ya no sé si lo voy a dejar si lo voy a hay unos árboles que creo que los voy a tener que plantear en la en la tierra y aquí tenemos un buxus en colador aquí en el suelo un ficus una chiflera tenemos por acá otro ficus este es un ficus panda y este es una acerola malpigia que también pidió don ceferino por acá tenemos ahí se me fue el nombre de de esta bueno se me fue el nombre de de esta planta tiene su una su flor muy bonita yo estoy seguro que muchos de ustedes si saben cuál es pero a mí se me fue ahorita les voy a poner aquí en texto va a aparecer el nombre de esta planta y otra que tenemos en jacaranda y luego pues tenemos en la parte de allá esta que está ahí es una limonaria que la saqué de este lugar que era un árbol que medía aproximadamente unos 5 o 6 metros verdad y ahorita vamos a ver la de cerca vamos a ver el tronco miren qué nivel de tronco este entonces es una limonaria llamador y también la hemos trabajado aquí en el en el taller en el canal perdón y este ya un día de estos le vamos a hacer una vamos a reducir un poquito ya ese sustrato que que tiene este es un árbol de de morro que es de los que como cuesta que ramifiquen pero ahí está no me no me molestan miren tenemos un limonar de los que no ha dado limones miren ustedes un día de estos ya está amenazado que si no da limones este año me va a servir para un cabo de un asadón que tengo ahí sin asadón ya está amenazado ya lo sabe un árbol de coralío que es de mi amigo eric zamora que miren cómo vaya de de grande vamos a ver qué qué vamos a hacer con con él por aquí que tengo algunos chiles y vamos a ver si no tenemos algún chile grande por acá bien por acá tenemos tenemos varios tengo estos chiles tengo michelar tengo mejorana tengo valeriana lavanda apasote también y tengo aquí unos limonares que no me quieren prosperar no sé qué qué pasa con estos los abono también pero no este cuando lo compré venía con unos limoncitos pero no hay modo que me dé igual que este que este otro creo que no conmigo no no se pusieron las pilas los limonares aquí tengo un poquito de un poquito de stevia y bueno mis amigos pues básicamente esto es todo lo que tenemos en estas plataformas bien mis amigos hemos llegado al final de esta serie de tres vídeos en los cuales he expuesto todos mis trabajos sin excepción alguna a veces creo que es difícil mostrar uno todo su trabajo porque queda expuesto ante ante el público y ante la crítica verdad pero la verdad es que al final es lo que tenemos es lo que hacemos y es lo que hay verdad entonces espero que les haya gustado el vídeo y si es así y aunque no les haya gustado este les pido que pulgarcito arriba le damos un tremendo me gusta se suscriben al canal los que aún no lo están y nos vemos hasta el próximo saludos y que estén bien y y y ¡Gracias! ¡Gracias!